Hola, bienvenido a otra lección. Hoy profundizaremos en el proceso de registro A2P. Lo primero es lo primero. ¿Qué diablos es el registro A2P? Es el cumplimiento legal establecido por los legisladores y los operadores telefónicos por el que deben pasar las empresas para enviar mensajes desde una aplicación a los teléfonos de los clientes. Produce múltiples beneficios, como una reducción del spam y una mejor capacidad de entrega. He preparado una presentación de diapositivas para ayudarle a recorrer este paso esencial en Go High Level. Dirígete al panel de tu subcuenta de High Level y navega hasta configuración y luego perfil comercial. Luego deberá completar cualquier información comercial que esté vacía para poder iniciar el registro A2P. Ahora que se registra, hay cuatro opciones para enviar mensajes de texto en High Level que incluyen campaña de uso mixto de bajo volumen, campaña estándar, números gratuitos e integración de terceros. Las campañas de uso mixto de bajo volumen son la mejor opción para la mayoría de las empresas. Las campañas estándar son para empresas realmente grandes. Un número gratuito es un número que compras y debes registrarlo para enviar un mayor volumen de mensajes. Y por último, la integración de terceros es cuando integras otra plataforma que ya tienes. El siguiente paso es la verificación. Dirígete a la pestaña números de teléfono en la configuración y luego al centro de confianza en el menú superior. Si no ve esto es porque no tiene un conector de cable que se pueda cambiar en el menú de integración del teléfono en la configuración de la agencia. En el centro de confianza debería ver el menú registro A2P y hacer clic en el botón comenzar a registrarse ahora. Le hará algunas preguntas básicas que podrá responder y luego le preguntará si desea utilizar el estándar de bajo volumen o el estándar de alto volumen. Para la mayoría puede utilizar el estándar de bajo volumen que le brinda 6,000 segmentos por día y le costará menos que la opción de alto volumen. Puede ver las tarifas de registro visitando la página de ayuda de High Level en precio y tarifas para el registro A2P. Elija su opción y luego haga clic en continuar. Luego le preguntará el caso de uso de su campaña. Como dije antes, Low Volume Mixed es la opción recomendada para la mayoría de las empresas. Para las descripciones de los casos y los mensajes de muestra puede utilizar los ejemplos que proporciona High Level y copiarlos y pegarlos o utilizar los suyos propios. Los mensajes de muestra deben correlacionarse con la descripción, por lo que si dice que va a enviar un recordatorio en la descripción, entonces el texto de muestra debe tener un recordatorio. Además, en la parte inferior de la página verá dos cuadros que hablan sobre el mensaje, incluido un enlace incrustado y un número de teléfono. Si los marca, el enlace y o el número de teléfono deben incluirse en el mensaje de muestra. El próximo paso es la sección de consentimiento del usuario, que es muy importante. Para este paso necesitará un formulario de contacto que tenga una casilla de verificación para los términos y condiciones que deben estar correctamente vinculados para que el contacto pueda visitar esa página. Si ya tiene esto en su página de destino, puede copiar y pegar ese enlace en el primer cuadro que pregunta cómo da su consentimiento el usuario. De lo contrario, deberá crear un formulario de contacto con un cuadro de consentimiento para su página de destino que enlace a la página de términos y condiciones de su sitio web. Ahora están las palabras clave y el mensaje de suscripción, y las plantillas se proporcionan desde Go High Level. Puedes ajustarlos ligeramente si lo deseas, pero en términos generales, esta es la copia que puedes usar. Tampoco es necesario cambiar las palabras clave de suscripción. Por último, puedes hacer clic en enviar y donde dice marca debería decir en progreso a la derecha. Este proceso de aprobación suele tardar entre 24 y 48 horas, con algunas excepciones. La campaña se podrá realizar luego de aprobada la marca. Si tiene algún problema para solucionar problemas, puede ir a las páginas de ayuda o hablar con .uskate para hablar con el especialista en registros A2P en High Level. Y así, estás registrado oficialmente para la mensajería A2P. Ya sea que envíes notificaciones, actualizaciones o simplemente difundas alegría digital, ahora estás equipado con el poder de llegar a tu audiencia como nunca antes. Espero que esta presentación haya sido útil. Nos vemos en la próxima lección.